Y a esta hora nos enlazamos con la señal de venezolana de televisión para escuchar declaraciones de Néstor Reverol. ...fuertes durante las próximas 24 horas. Queremos informar pues que estamos monitoreando todo el territorio nacional. Tenemos afectaciones en el estado de Carabobo, específicamente en Puerto Cabello. Nuestro comandante en jefe ha instruido a hacer una reunión multidisciplinaria. Allá en Puerto Cabello se encuentran ahorita ministros del gabinete, ecosocialismo y agua, transporte, infraestructura, energía eléctrica, hábitos y viviendas. Conjuntamente con el gobernador del estado, el alcalde del municipio, el comandante de la región estratégica de defensa integral y el de la SODI, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Evaluando los daños y los análisis de necesidades, tenemos 933 familias afectadas. Tenemos afectaciones en el casco central de Puerto Cabello, en el casco histórico, específicamente 18 calles del casco histórico y el casco central. Además tenemos 54 personas en un refugio temporal allá mismo en Puerto Cabello. Y se están haciendo todas las evaluaciones necesarias para atender a las familias afectadas en las diferentes viviendas anegadas. Igualmente en el estado Lara, específicamente en el municipio Palavecino, el día de anoche se desbordó la quebrada del tomo en el sector El Mayal. Ocurrió un desbordamiento de la quebrada y con ella arrastró la corriente dos vehículos. Ya un vehículo de ellos fue localizado, lamentablemente tenemos dos personas fallecidas, se están procediendo de la identificación. Todo el equipo de protección civil, bomberos, tanto nacional como del estado Lara, el CICPC y los demás organismos de seguridad del estado están atendiendo la emergencia. Y de acuerdo a informaciones y versiones de los testigos de la zona, estamos en búsqueda de otro vehículo y presuntamente tres personas desaparecidas. Igualmente en Nueva Esparta tenemos afectaciones en los municipios Mariño y Maneiro. Allá lamentablemente tenemos una persona de tercer edad, 72 años de edad, fallecida, que se encontraba con discapacidad en una silla de ruedas, parece que sufrió una caída y falleció. También estamos pues haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer pues ese lamentable fallecimiento. Igualmente estamos monitoreando desde la sala de lluvia, con todo el sistema de protección civil, todas las incidencias. Y es por eso pues que informamos al país que reporten cualquier incidencia durante las 24 horas al 0800 lluvia. 0800 558 84 27. Nos vamos a permanecer en alerta, monitoreando, hacemos un llamado a todo el pueblo de Venezuela que se mantengan alerta ante cualquier situación, sobre todo aquellos que viven cerca de ríos, de quebradas, porque se prevé que esta vaguada debe continuar las próximas 12 a 14 horas. Y es por eso pues que estamos activando un sistema de alerta temprana que permita atender durante las 24 horas al pueblo de Venezuela. Desde aquí vamos a seguir monitoreando todo el territorio nacional a través de la sala de lluvia que se encuentra ubicada acá en la capital de la República. Muchas gracias y muy buenas tardes.